El régimen de la dictadura feroz en Venezuela de Nicolás Pajarito Maduro ha decidido proscribir a la principal candidata de la oposición de una oposición diezmada por proscripciones, encarcelamientos, feroces persecuciones y exilio de candidatos. Recuerden, Maduro ya encarcelado, sacado hasta en pijamas en la noche candidatos ganadores de grandes departamentos de Venezuela, en elecciones libres, ha anulado elecciones, ha encarcelado candidatos y ahora ha proscripto a una que dirige más libre político que es argentina y conocida, María Corina Machado, nuestro gran amigo y periodista y gran colega, gran escriba de tantos años, Orlando Muñoz, Maracucho, nativo, oriundo de una ciudad más bella del mundo, de la bahía de Maracaibo, en Venezuela, desde allí, nos entiende Orlando Muñoz, Orlando querido, bienvenido, buenos días. A ver, lo escuchamos, bueno, ya vamos a tomar el contacto con él. Mientras tanto, actualizamos cómo está el tiempo aquí en Buenos Aires, a ver, vamos a actualizar el tiempo, 23 grados actuales, 74, el porcentaje de numerad, 1016, la presión en hectopascales, el viento del noreste, a 9 kilómetros. ¿Estás ahí, Orlando? Buen día. Buenos días, Ignacio, un gran placer escucharte y siempre a tu orden. Ahora sí, ayer fue de gran conmoción porque se interrumpieron noticieros, los diarios se anticipaban en letras negras o rojas, la novedad de la proscripción. Bueno, no nos extraña porque venía llevando enorme ventaja en todos los sondeos, en algún caso de hasta 90% frente a Maduro. Bueno, y vino la proscripción, contame el programa en Venezuela, entonces. Bueno, el escenario es bastante oscuro para los factores adversos al gobierno. El gobierno está jugándose todas las cartas de manera autocrática, como ya lo sabemos. Es un gobierno que controla todas las instituciones. Cuando hablo de esto, hablo del sistema electoral, del sistema de justicia, que ayer se pronunció en contra de María Corina Machado y de Enrique Capriles, entre otros. Controla las Fuerzas Armadas con un vínculo político. Controla férreamente el sistema de medios de comunicación en todo el país. Aquí no hay televisión que pueda entrevistar a dirigentes de la oposición. El año pasado se cerraron en Venezuela más de 300 emisoras de radio, que eran concesiones privadas, y pasaron a más de Estado. Es un poco más de lo que hemos hablado, pero siempre más agudizado en cuanto al control, a la represión, a la persecución de los que no están con el gobierno. Y es lo que está ocurriendo, y ratificaron lo que ya era a vos cúspoli, de que a María Corina Machado, que no ha sido funcionaria pública, no había razones, no tiene elementos de juicio para poder ser inhabilitada, igualmente lo hicieron, pues, sabiendo, como tú bien dices, que probablemente, según las elecciones abiertas, entre ambos, María Corina debía sacar entre el 80 y el 90% de los votos. Maduro se sostiene en el poder, por lo que digo, por el respaldo de las Fuerzas Armadas, por el respaldo de las instituciones, el fiscal general de la República, el contralor general de la República, el Consejo Nacional Electoral, y el Tribunal Supremo de Justicia, que todos son controlados por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, que es el partido que fundó el difunto Hugo Chávez, y que abiertamente, sin menoscabo de la menor pena de ningún tipo moral y ético, actúan como si fueran dirigentes políticos y no como funcionarios independientes de instituciones que conforman lo que es el sistema democrático. Vos te habías ocupado muy pacientemente, hace años, de ir contando, no es que hubiera ocupado la justicia, el Tribunal Electoral, o como aquí le llamamos, me ibas contando, ahora cooptaron esto, ahora cooptaron aquello, ahora dominan esto, ahora cierran los medios, acá tenemos de todo, y ahora tenemos una gran locutora de Urbana Radio, que es también, hasta locutores venezolanos divinos que nos tenemos acá, trabajando en la Argentina, es decir, el éxodo de profesionales, de técnicos, de gente trabajadora muy talentosa, muy esforzada, es terrible, porque como vos me ibas refiriendo, claro, han cooptado todo para poder hacer esto, no tener encarcelados, en el exilio, o proscrito porque la justicia es de pajarito maduro, María Corina es deliciosa, es un personaje delicioso, además muy querido aquí, claro, dominan todo y hacen lo que quieren. Exactamente así como lo estás diciendo tú, dominan todo y hacen lo que quieren, lo que ellos decidan hacer, y no hay forma de, no hay un contrapeso, como debe ocurrir en cualquier proceso democrático, en cualquier sistema democrático, un contrapeso, como está ocurriendo hoy en Arestina, por ejemplo, que la ley Omnibus y el paquete, el programa del DNU, del presidente Millet, tiene una resistencia en el Congreso, puede gustar o no, pero es parte de la democracia, pues es la democracia, para eso se eligen, porque tan legítimos son los votos que eligieron, valga la redundancia, a Javier Millet como presidente, como el de los parlamentarios que están en el Congreso, entonces son del Congreso Nacional, entonces eso es la democracia, la diversidad de las ideas, administrar las diferencias, y bueno, ponerse de acuerdo, en algún momento se tendrá que ponerse de acuerdo, el gobierno echó para atrás, estoy leyendo ahora bien temprano, algunos puntos que son neurálgicos para la oposición y todavía el martes se va a convocar, esa es la democracia, como ocurre en cualquier lugar del mundo, pero aquí no hay democracia, aquí la Asamblea Nacional, todos los integrantes son del gobierno, además él anuló la elección, corregime, él anuló la elección donde perdió, él anuló la elección del Congreso, donde perdió holgadamente, la anuló y creó otro Congreso, y una especie constituyente eterna. Exactamente, en el 2015 la Asamblea Nacional fue elegida con el, de 165 diputados, 113 fueron de la oposición y como es con esa, de esa manera la oposición podía cambiar al fiscal, a los miembros del Tribunal Supremo, al Contralor General de la República, a los integrantes del sistema electoral, entonces vinieron de una noche a otra el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, de acá vino y inhabilitó cuatro diputados porque consideraron que habían utilizado fondos públicos de la oposición, para ganar el curul y con esos cuatro diputados impidieron que la Asamblea Nacional tuviera las dos terceras partes para nombrar magistrados del Tribunal Supremo, del sistema electoral, con lo cual hoy a lo mejor ya Maduro y este gobierno no existiera porque al equilibrarse las instituciones y darle día libre a lo que debe ser un sistema democrático, hubiésemos tenido otros resultados. Hoy estamos muy lejos de eso. Orlando, dos preguntas. ¿Cuándo son las elecciones? Y segundo, que es muy interesante porque es un mamarracho, ¿cuál fue el argumento del Tribunal Supremo de Justicia para, porque está ligado a Guaidó, para proscribir a Ana Corina? Lo primero, las elecciones no hay fecha, deberían ser en diciembre, pero se especula que me dijo una muy buena fuente política ayer que puede ser entre julio una fecha u octubre. Creo que puede ser en julio porque Maduro quiere salir de eso rápido y garantizar seis años más de poder. Y lo segundo, el argumento es baladí, no es un argumento sólido, sino que a ella la vinculan con el gobierno interino de Juan Guaidó, cosa que no es real, porque de verdad ella no participó en el gobierno y además el gobierno de Guaidó no tiene nada pecaminoso, pero el gobierno se apoya en el hecho de que el gobierno de Guaidó llamó a la invasión, conculcó algunos bienes del país y en el exterior como Ciclo una empresa petrolera Monómero otra empresa que está en Colombia que ya se le devolvieron al gobierno venezolano cuando ganó Petro en Colombia entonces con ese argumento diciendo que María Corina llamaba a la a la invasión y a las sanciones que apoyaba las opciones por allí se metieron y la inhabilitaron. El argumento es lo de menos porque ellos pueden construir cualquier narrativa a cualquier relato y con eso sostener para inhabilitar a quien les pareja porque controlen el Tribunal Supremo es tanto así que lo que te voy a decir el Tribunal Supremo era presidido hasta hace dos semanas por otra funcionaria una magistrada de Gutiérrez y la sustituyeron y colocaron al frente de ella a una que era militante abierta del partido socialista además sin los pergaminos académicos lo que ha ocurrido en Venezuela es que como dice un psicólogo venezolano Manuel Barroso la realidad supera la imaginación las cosas que ocurren son tantas y tan frecuentes que supera lo que tú puedes imaginar que puede ocurrir en un país bueno lo máximo yo siempre digo yo siempre digo que vos me contaste que ustedes tienen un ministerio de la felicidad pero hubo eso lo hubo al principio con Chávez que lo nombró pero no eso no funcionó y un ministerio y un banco para los pobres copiando un modelo de la India que tampoco funcionó la realidad es que hoy 27 de enero del 2024 Venezuela está camino a terminar de consolidar lo que es un sistema totalmente autoritario sin rasgo democrático ante los todos del mundo y no va a pasar nada va a pasar es muy poco probable que que se pueda construir una una candidatura perdón se desconectó no ¿qué puede hacer María Corina? ¿qué va a decir María Corina? ¿qué instrumentos tiene? porque por ejemplo acá hay mucho repudio mucho repudio de organizaciones instituciones del gobierno el mundo ha racionado fuerte pero ¿qué instrumentos tiene a la mano? no, ninguno no tiene solo quejarse en Twitter y dar alguna declaración pero lo que fue el acuerdo de Barbados donde participó Venezuela y Estados Unidos donde participaron los factores de oposición y del gobierno en Barbados con la anuencia del gobierno del reino de Noruega y de Estados Unidos me parece que lo perdimos me parece que lo perdimos a Orlando me parece que lo perdimos a ver Orlando ¿lo escuchás? ahora no lo estamos escuchando me parece que se perdió la comunicación estaban escuchando el horror de la proscripción de un tribunal copado por el madurismo en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia por 15 años la proscribieron que justamente es el alcance de la proscripción a Guaidó por una supuesta maniobra contra justamente las instituciones ¿no? qué paradoja ¿no? quien atropece pisotea todos los días los derechos de millones de venezolanos el dictador Maduro habla de una conspiración contra él increíble ¿no? 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 ahí te escucho bien ahí te escucho perfecto ¿me escuchas? sí, perfecto estabas vos relatando qué puede hacer ella ¿no? quedarse de resistir no, no creo que tiene poco espacio de de movilidad para para poder construir una candidatura ¿el té? no, ahí no tenemos suerte ahí se corta la nueva bueno actualizamos entonces cómo está el tiempo en Buenos Aires a ver si podemos hacer la despedida por lo menos con Orlando veintitrés grados ahora en Buenos Aires han pasado cuatro minutos de las diez de la mañana ya volvemos me escucho me escucho de la mañana Gracias por ver el video.